Le dieron el último adiós a José Luis Tehuatli Tamayo, adolescente de 13 años que murió luego de que sufriera lesiones durante el enfrentamiento registrado el pasado 9 de julio en la vía Tlizcayot. Situación que se presentó luego de que pobladores de diferentes fondos auxiliares se manifestaban para pedir que se les devolviera el funcionamiento del registro civil en sus localidades. Después de una misa el féretro regresó a la explanada de la presidencia auxiliar en donde algunos diputados y líderes sociales así como presidentes auxiliares lanzaron consignas al gobierno del estado. Y también a todo el pueblo de San Bernardino Chalchihuapa ante este suceso coordinable que no podemos aceptar los poblanos. Nosotros decimos que esta es parte de la escalada represiva de Moreno Valle que viene implementando desde el inicio de su gobierno. Hoy la muerte de José Luis no puede quedar impune. Esto a las libertades políticas, eso lo tenemos que lograr juntos. Tenemos a la vamos a fortalecer todos. Ese es un compromiso del movimiento de los de abajo. Vamos a permanecer aislada. Ese es el mensaje hoy que traemos. Queremos demandar justicia. Justicia para los poblanos. No estamos solos. Y le decimos a la familia de nuestra compañera Elia Tamayo. No están solos. No están solos como tampoco está solo Chalchihuapan. No están solos. No están solos. No están solos. Pero esto, esto que pasó con el niño José Luis es muy triste. Lo que ya no le van a regresar es al niño José Luis. A él ya no le van a regresar la vida. Es lamentable que en lugar de estar con él viviendo una graduación de su salida de secundaria que estemos hoy velándolo. Es lamentable toda esta situación. Hoy vemos en los medios nacionales que hay un repudio total al gobernador. Como integrante del Frente Campesino, quiero decirle a su mamá toda nuestra solidaridad y apoyo, señora. A la población, toda la solidaridad para que sigan luchando y lucharemos de manera conjunta. Yo, como ayer aquí estuvimos, compañeros, nunca traducionemos al pueblo. Confían en sus representantes auxiliares. San Miguel Canoa y Raúl Torres Velázquez, como ayer les dije, todos somos al Chihuahua. La madre del pequeño agradeció la muestra de solidaridad por el momento que atravesaba. También se solidarizaron otras mujeres que reflejaban el dolor y la impotencia. Por defender a su pueblo, porque no es un hombre cojarde como él. ¿Acaso no da coraje? Yo estuve con ella en el hospital todos los días, día y noche. Y esos compañeros nos dieron la espalda. No me importa decirlo, porque tengo coraje, dolor, porque soy sensivo de todo lo que pasó. Cómo levantaron a nuestros compañeros, hijos, por estos doctores. Y no hay situaciones de este gobierno represor e insensible. Aquí se encuentra presente con nosotros, dando la cara. ¿Por qué no está aquí Moreno Valle y da la cara? Fuera ese gobernador asesino. Todas las mujeres poblanas rechazamos de manera total la ley Bala. Rechazamos esas situaciones represadas e intimidatorias hacia la mujer. Ya no más violencia hacia los niños ni hacia la mujer. Sus compañeros de la escuela, con una flor en la mano, lo despidieron. Compañeros, José Luis era un compañero nuestro, un amigo muy fiel, que todos lo queríamos. Nosotros, los de la escuela secundaria Ricardo Flores Magón, venimos a hablar del último adiós, porque Él, Él sigue vivo en nuestros corazones y siempre lo estará. La indignación del pueblo sigue latente, ante el actuar de la policía que usó presuntamente este tipo de artefactos para dispersar a la gente que se manifestaba. Los alumnos de la escuela entonaron el himno nacional. Además, el féretro fue cubierto con la bandera mexicana. Y al filo del mediodía, el cortejo se encaminó al panteón, donde la comunidad le dio cristiana sepultura. La familia. La familia. La familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!